Cacho, bueno, acá rodando un clip con la Berizo, ¿cómo lo estás viviendo y cómo te sentís junto a ellos? Muy bien, les estoy enseñando cómo es el rock, porque estos pibes no saben nada. No, muy feliz, muy feliz, contento. Hay una época, yo siempre decía que el tango se iba a mezclar con el rock en algún momento, no sé si es el primer escalón o el segundo o el quinto, pero por lo menos tiene la inquietud de conseguir una nueva canción que nos identifique, que no es solamente el tango y no es solamente el rock. Entre los dos pienso que puede haber una canción que identifique más a los ciudadanos o a la Argentina. Y en tu caso, Rolo, bueno, con el resto de la banda, estar haciendo esta canción aquí junto con Cacho. Para todos nosotros es muy especial hacer esta canción, sobre todo junto a él, disfrutando el momento de la amistad con Cacho, y bueno, la verdad que la canción es una bomba, quedó hermosa, así que en poco tiempo la vamos a disfrutar. Y lo tuvieron de invitados, ¿no? En obras. Sí, vino obras, la gente enloquecida, no paraba de aplaudirlo. Fue una linda noche, creo que la pasamos bien. Me asusté un poco. ¿Por qué? Sí, porque es un poco invadir el lugar del rock, ¿no? Te diste cuenta que la gente... Pero fue muy lindo, fue muy emocionante, muy emotivo. Realmente fue bárbaro. La verdad te van a hacer obras así, ahora me gustó. A mí me gustó. ¿Y cómo nació la idea de hacer este tema? Bueno, a mí me gustan muchas canciones. Entonces se me hacía complicado elegir una. Y el día de mi cumpleaños pensé en contactarlo a Cacho y proponerle hacer esta canción. Él dijo que sí. Bueno, nos conocimos, empezamos a hacer esta versión. Le gustó. Y le puso la voz, la gran voz de él, ¿no? Y Cacho, ¿qué encontrás como punto de encuentro con la Berizo? ¿Toda tu carrera, tu música, junto a ellos? Puntos de encuentro hay muchos. Es un abanico muy grande dentro de la música. Las posibilidades son inmensas. El único problema es que son siete notas y mucha gente viviendo de siete notas. Es bastante difícil. Pero el abanico musical es muy grande, es muy mágico. Entonces no hay un punto, decir, en este punto, en aquel punto. Puede ser cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier sonido que se genere una magia y en la cual vos tratás de documentarla. Nada más. Bueno, la música es el arte de combinar los sonidos y hay que hacerlo bien. Claro, tratar de hacerlo bien, ¿viste? Se puede combinar mal también. La música es toda linda. Lo importante es que esté bien tocada. Nada más. ¿Y en tu caso, Rolo, lo escuchabas? ¿O la banda en sí escuchaba, Cacho? Yo en lo personal... ¿Qué pasaban con los discos míos? No, no, no. No, sí. Yo en lo personal escuchaba a Cacho. De hecho, esta canción hace más o menos 16 años atrás que la escuchaba y nunca... En realidad, me acuerdo el primer día que la escuché porque una de mis hermanas me la mostró y no puedo creer hoy estar acá con él, conocerlo, tomar un café con él. Es muy especial. ¿Cuánto hace que la escuchaste? 16 años. Ponele. ¿Cuánto tiene la canción? Yo pensaba que hacía 4 o 5 años que la había hecho. ¿Cómo pasa el tiempo? No me doy cuenta. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Calculo mal siempre. Si me hubieras dicho cuándo la compusiste. Hace 4 o 5 años hubiera dicho. El tiempo pasa muy rápido. El tiempo es muy rápido. Algo está pasando. Pero 2003, 2004. Gracias que la escuché por primera vez. Y acá están, así, tiene una onda década del 50, ¿no? 40, un look retro, el clip. Sí, no sé. Son los que se han encargado de hacer el clip. Me parece bárbaro. Todo tiene que tener un poco de, yo qué sé, de bohemia, de cosa. Está bueno. También está bueno actuar en un video, o sea, para no ser siempre nosotros mismos. Así que decidimos poner nuestra ropa de época. Tenemos que apurar, porque hay que devolverla al alquilar. Sí, por favor, muchachos. A ver si a las 6 cortamos, que si no, vamos a terminar cantando todo en bola. Bueno, en el caso de ustedes, la Berizo van a cerrar el año con todos. Vienen a full, tanto en el exterior como aquí en el país. Un show en el Estadio Único de La Plata, el 2 de diciembre. ¿Cómo se preparan? Bien, la verdad que venimos con mucha gira, pero vamos a preparar el show repasando toda la historia de la banda. Y eso, lo único que queda es disfrutar, que llegue el día y disfrutarlo. Y en tu caso, Cacho, también, ¿no? Cantando. Yo cantando, vengo de hacer el festival de 200 años de vida de Dolores. La verdad que tuvimos un show muy ambigioso el domingo. Y bien, muy feliz, contento. Continuamos acá en el Café de la Humedad todos los fines de semana. Nos divertimos, cantamos tango. Vienen los amigos, la disfrutamos mucho. La disfrutamos mucho. ¿Y hay invitados en el video? Sí, sí, lo tenemos a Guille. Tenemos a los buenos muchachos, algunos de los buenos muchachos. De faltar, faltará el bambino. Creo que tiene muchas cosas que hacer. Hoy no podía acercarse. Pero está Guillote, está Alejandro Lerner. Está también hipotéticamente, porque te dicen que vienen y después no vienen. Por ahí viene la gata Varela, también. Bueno, tenemos todos amigos y nos divertimos muchísimo. Sí, la verdad que lo pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos y a seguir grabando. Muchas gracias. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.